Mayeli Alonso sigue revelando todo, la ex de Lupillo Rivera anda desatada desde que la suegra de este la agredió, presuntamente mandada por la novia del cantante y aunque ya le pidieron disculpas, ella sigue revelándolo todo. Aunque ya lo había comentado, Mayeli retoma el tema y asegura que Lupillo la celaba con su hermano Juan Rivera, que este simplemente no la podía ver cerca de él cuando estaban casados y nunca lo entendió, pues ni al caso que se pusiera celoso de su propia sangre, además de que señaló que Juan nunca se le hizo guapo y más bien le parecía un perro bravo. ¡Ay, qué fuerte! O sea, yo ya soy libre, yo puedo decir lo que yo quiera. Yo lo de Juan y lo de mi ex no lo he dicho, pero sí, Lupillo se encelaba mucho de Juan, muchísimo. Yo no sé por qué a mí Juan se me hace bien un perro. A mí Juan se me asegura que tiene la cara como de un perro guldor. A mí no se me hace guapo, nunca se me hizo. Aparte, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, así hubiera sido el hombre más guapísimo del mundo, me hubiera fijado en el hermano de mi marido. O sea, qué asco. Nunca me hubiera fijado en el amigo, en el compadre. O sea, esos son, güey, esos son marranadas. Andarte metiendo con el hermano, con el compadre, con el amigo, con el primo de tu vato. Esa es una marranada, chicas. Ustedes no hagan eso. Hay muchos hombres en el mundo, chicas. Hay muchos hombres en el mundo para fijarse en alguien de tu familia. A mí Juan sí se me figura como un perro guldor, así como para... Nunca me ha gustado. A mí me gustaba Lupe en ese... O sea, yo estaba enamorada, no sé si saben. O sea, Lupe es muy... Ah, ya no quiero hablar, ya no quiero hablar de eso. Porque... O sea, a mí no se me hace guapo. Podrá a gente... Ah, sí se les hace guapo. Pero no, o sea, en ese tiempo yo estaba enamorada, ¿me entienden? O sea, yo no tenía ojos para nadie más. Mayeli asegura que aunque le pidieron disculpas, Lupillo, la suegra y la novia ya no se callará nada. Y cada vez que se sienta atacada se va a defender, pues ya le han hecho muchas cosas muy feas como para agachar la cabeza. Y señaló que no puede entender cómo es que Giselle, la novia de Lupillo, le tenga tantos celos si ella solo ve como un hermano al cantante y ésta simplemente no lo puede entender. ¿Qué tal? Marisol Camacho, la chismosa.